Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Balaco. Esta es una clase abierta de la materia especial de Canto Coral. Yo soy profe de Canto Coral en la Escuela 7 del Sector V de adultos, jóvenes y adolescentes de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a una cuarta emisión de Ingredientes de la Música. Esta clase abierta se tratará de adivinen, comenten, ¿de qué se tratará? Compases, cuerdas, cuarto, silencio, figuras. Parte 2 Las figuras Capítulo 2 Bueno, la semana pasada estuvimos viendo figuras. Tienen que ver con el tiempo. La figura será la redonda, la más larga, dividida en dos blancas, cuatro piedras. Y así es iluminado natural. Aquí tenemos un gráfico con la duración, comparando el espacio de la pantalla. Está completo en la redonda y luego dividido en dos en la blanca, cuatro en la negra, etc. ¿Qué pasa cuando no hay sonido? Cuando no hay sonido, tenemos silencios que duran igual que una redonda, silencios que duran igual que una blanca. Vamos a verlos. La redonda, tiene un silencio que es una línea como un guión colgando de la cuarta línea. La blanca, tiene un silencio que también es un guión, pero apoyado en la tercera. Si no está en pentagrama, se apoya en un pequeño pedacito de línea. Ahora damos paso al silencio de negra, que viene a ser como una pequeña llama, un pequeño garabato. Hay varias formas de escribirlo. Luego lo profundizaremos más adelante. Ahora damos la bienvenida al silencio de corchea, que viene a ser como un pequeño número siete. Los silencios que siguen, como este de semicorchea, es parecido al de corchea, con otro pequeño ganchillo agregado. Después hay otros silencios, como el de fusa y semifusa, que tienen respectivamente tres y cuatro ganchillos. Gracias, silencios. Bueno, acá voy a mostrarles algo que, por si surta alguna duda, vamos a tener esta explicación. Aquí tenemos una corchea que está suelta. Es un sonido más corto que la negra. Y está suelta. Como está suelta, tiene este ganchito acá. De ahí viene su nombre. ¿Por qué? Ustedes conocen el tejido del crochet. El crochet es una palabra francesa que significa ganchillo. También le llamamos ganchillo a ese tipo de tejido. Y bueno, como en francés, gancho, se dice crochet, le pusieron el nombre corchea a esta figura por tener un ganchillo. Después, cuando vos tenés que escribir dos corcheas juntas, ese ganchillo muchas veces lo juntás. Aquí hay, por ejemplo, dos corcheas. Y el ganchillo sería como que, bueno, lo estirás y lo pegás. Y ahí se unen las dos corcheas. También se unen para que la vista las agrupe en un cuarto y en otro cuarto más acá. Entonces la vista dice A. Dice A. Dice 1, 2. La cabeza de 1. Ya al golpe de vista entiende que hay dos cuartos. Y que este cuarto está compuesto por dos corcheas. Y este cuarto está compuesto por una corchea. Y dos semicorcheas. Que tienen dos ganchillos. ¿Ven? Que tienen las dos líneas estas serían los ganchillos en si estuvieran sueltos. Bueno, aquí tenemos algo muy concreto que es una serie de tarjetas que simbolizan compases. Y algo más. Que no sé qué es. Bueno, cada una de estas tarjetas, para que lo vean. Vean, tiene figuras, acá hay cuatro semicorcheas y acá hay dos corcheas. Y estas figuras están repartidas en dos tiempos. Dos cuartos. ¿Se acuerdan lo que es un cuarto? ¿Se acuerdan lo que es un cuarto? Dos negras. Dos negras. O sea que cada una de estas tarjetas sería un compás de dos cuartos o de dos por cuatro. Como el tango. Son aproximadamente del mismo tamaño. Eso significaría, vamos a tratar de simbolizar que duran lo mismo, en tiempos. Entonces, cada uno de estos compases dura el mismo tiempo. Se los voy a ir leyendo. Ta, 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 ta. Ahora vamos a decirlo con la sílaba lu. Va. Ese no va. Uy, esto está dado vuelta. Vamos a mirarlos todos con la barrita esta abajo que es como lo organizamos. Ta, 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 ta. Usted. Ta, 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 ta. Uy, bueno. Vamos a ir abreviando así pasa el tiempo un poco más rápido. Ta, 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 ta. Ustedes. Ta, 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 ta. Este está al revés. Así. Ta, 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 ta. Ustedes. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Dijimos sílaba lu. Yo no hice nada. Vamos a cambiar el chip de la sílaba lu. Voy. Lu. Lu, 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 lu. Y el último. Cada uno de estos compases dura dos cuartos, entonces sería uno y dos cuartos. Uno y dos cuartos. Esto se llama la marcación de los compases. Vamos a ver la marcación de tres tipos de compases por hoy. Eso significa cómo es el gesto que hacemos con la mano. Cuando leemos notas o solfeamos. Y también cuando leemos las figuras. Audiojungle. 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 Esto de marcar los tiempos del compás, que puede tener dos, tres o cuatro tiempos, es algo sencillo. A veces vemos una maroma en una película y nos parece algo muy difícil y cuando lo imitamos hacemos los gestos, pero ¿realmente qué es eso? ¿Qué son esos gestos? SÍNTESIS. Primero que nada, cuando vos empezás a marcar un compás, generalmente se llama tierra porque sería un golpe fuerte. Y entonces cuando decís uno, dos, uno, dos, el uno, ¿dónde lo estoy haciendo? En la tierra, lo estoy haciendo para abajo. Bueno. Después, el dos es el último, va arriba. Uno, dos, uno, dos. Ahora bien, si yo te dirijo voy a hacer uno, dos, uno, dos, algunas de las voces para que escuchen los dos tiempos y lo vean y lo marquen conmigo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Un, dos, uno, dos. Usted preguntará por qué acá. Un, dos, uno, dos. Dos se pierdan. Dos. Un, dos. Vamos, nos ayuda la batería. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Después me tengo que ir a un pasajista, si no. Un, dos, 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 un, dos. Pero ahora vamos a ver cómo hacer para las canciones que en vez de un, dos, tienen un, dos, tres. Bueno, habíamos dicho que el primero es la tierra abajo y el último es el cierre, digamos, arriba. Bueno, el anteúltimo va a ir afuera. O sea, el anteúltimo es el dos. Sería uno, dos y tres. ¿Lo hacemos? Uno, dos, tres. ¿Por qué digo afuera? Porque si yo lo hago con las dos manos, cuando hacemos dirección, hacemos a veces en espejo, hacemos abajo, afuera y arriba. Si fuera abajo, afuera y arriba. Si hiciéramos de dos sería abajo y arriba. Abajo y arriba. ¿Por qué la saco un poquito para afuera cuando hago la curva? Y qué sé yo, pues si no haría esto y me chocaría. No sé, la verdad que nunca lo pensé. Bueno, entonces sería, para el tres sería abajo, afuera, arriba. Abajo, afuera, arriba. Yo lo hago con la derecha. Ustedes ahí lo pueden hacer en espejo o con la mano que quieran. Con la derecha, con la izquierda o con los dos. Abajo, afuera, arriba. Abajo, afuera y arriba. Entonces sería un triángulo en principio. Nos queda un triángulo, ¿no? Sería entre abajo, el punto de abajo. Abajo, afuera y arriba y recto cae para abajo. Pero cuando lo hacemos más seguido sería abajo, afuera y arriba. Y pum. Y ahí, y hay unas curvitas que hace la mano. Vamos a hacer para este tres por cuatro. Cuarto, recuerden que son tres cuartos. Recuerden que un cuarto es una negra. Y estos son tres tiempos de un cuarto cada uno. Vamos a hacer para este tres cuartos, o tres por cuatro, un chamamé muy famoso. De mucho éxito. Famosísimo. Y aparte lo hice yo. Así, nomás para hacer un poco de autobombo. Y espero que les guste. Ahí va. 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No hay mucho tiempo para hacer firuletes acá, ¿eh? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Puedo hacerlo para allá Pero raro Cada compás 1, 1, 2, 1, 2, un, 2, 3, 1, 2,3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. o grande 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, dale, confundí hay que practicarlo, ¿eh? ¡En espejo! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eso. De paso, fortalecemos los bracitos. Un, dos, tres. 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 Bien. Entonces, abajo es el uno. Arriba es el último. Afuera es el anteúltimo. Cuando hacemos para cuatro tiempos el compás, tenemos que marcar abajo el uno, adentro el dos, afuera el tres, que es el anteúltimo, y arriba el último, el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo puedo hacer con las dos manos. Uno, uno, adentro, afuera y arriba. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora lo vamos a probar solo con una mano. Abajo, para adentro, para afuera y arriba. Abajo, adentro, vuelo y arriba. Un, dos, tres, cuatro. Más curvo. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para acompañar a la primavera de Vivaldi, que tiene compases de cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Uno, 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 dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, me perdí. y uno, dos, me enganché, uno, dos, tres y cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, doble, uno, dos, y tres y cuatro, uno, dos, tres, cuatro, un, tres y cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Y el cuatro hizo silencio. Así fue la primavera de Vivaldi. Bueno, ahora copiate en un cuaderno, como siempre, como es la marcación del compás de cuatro por cuatro, tres por cuatro y dos por cuatro. Así lo recordás más adelante. Te recordaré Cuenta un metro cuadrado de tiempo En tu sueño de cine francés Y tus libros de arte Tu pequeña mentira al revés Tu verdad importante El disperso dolor Olvidaré Tu cansancio y el humo mediante Olvidaré Tu paso, tu voz y tu calle Olvidaré Tu camisa, color y detalle Olvidaré Tu señal sobre puertos oscuros Olvidaré Alguna cosa para no olvidarte Olvidaré 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 Tu camisa, color y detalle Olvidaré Olvidaré Tu señal sobre puertos oscuros Olvidaré Olvidaré Algunas cosas para no olvidarte Olvidaré 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 Te recordaré Entre el mejor de los casos dormidas En el centro de un nuevo final Sin volver a tocarte Con el pulso cambiado por mí Tus historias tan cortas En el marzo yo volví 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 ¡Gracias! 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 La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons, très célèbres. ¡Tico, tico, 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 tico! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.